Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del incremento de colesterol en la etapa menopáusica. Hay que ver las razones, las causas, las circunstancias para poder atajar el problema, resolverlo, eliminarlo. Bueno, puede ser durante, también puede ser después de la menopausia, de lo que sucede. Hay niveles de colesterol elevados. Pues se debe a la reducción de los niveles de la hormona estrógeno. Porque el estrógeno, otra de sus funciones es ayudar a regular los niveles de colesterol. Pero si no lo está, no se va a contar con esa regulación de los niveles de colesterol. Se disparan cuando no hay estrógeno. Bueno, sabemos que el colesterol es una sustancia cerosa, parecida a la grasa. Bueno, le decimos de esta manera sencilla, el bueno y el malo. En este caso, pues, ir controlando el colesterol en las personas que tienen la menopausia ya en curso. Entonces, cuando una persona tiene demasiado colesterol, tiende a acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos. Se estrechan. Obviamente, la circulación es incorrecta. Eso puede causar dolor en el pecho, como por ejemplo un ataque al corazón. Eso es por la presencia de colesterol, pues, al interior de los vasos sanguíneos. Ahora, hablemos del otro tipo de colesterol. Pues, se llaman hipoproteínas de alta densidad. Son las que acarrean al colesterol, pues, al hígado. Y luego, pues, el hígado lo elimina a través del metabolismo propio que realiza como funciones que tiene el hígado. Entonces, cuando tenemos colesterol de alta densidad, decimos que es un signo de buena salud. Y esto, pues, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas o de accidentes cerebrovasculares. Bueno, ahora sí, vamos al punto. La menopausia es una etapa de la vida, marcada por el final de los periodos menstruales. Ya sabemos, comienza entre 40 o más, quizás hasta 50 o más años. Bueno, comienzan los síntomas, ¿no? Periodos menstruales irregulares. Y algunos periodos pueden ya no presentarse. Si hay un espacio de 60 días o más entre periodos, es probable que la persona ya esté cursando en perimenopausia tardía. ¿Qué más experimenta la persona? Sofocos y problemas para dormir. Los problemas para dormir se deben a los mismos sofocos, a la sudoración nocturna. Se presentan también esos cambios de ánimo, ¿no? Cuando los niveles de estrógeno disminuyen, los tejidos vaginales pueden perder lubricación y elasticidad como consecuencia y resequedad. Hay dificultad durante las relaciones sexuales porque son dolorosas. Hay infecciones urinarias, hay infecciones vaginales, continencia urinaria. Ya disminuye la fertilidad. Hay cambios en la función sexual. La libido y la excitación sexual, pues, pueden cambiar. Es una etapa a la cual habrá que adaptarse para que evitar que nos afecte el que haya colesterol en sangre. Entonces, habrá que buscar en nuestros recursos herbales plantas que sean estrogénicas. Sí, hay plantas con esas características, por supuesto. Entonces, una enfermedad en este sentido de colesterol, con esta situación que cursa la mujer, pues, va a provocar exactamente fragilidad en los huesos. Hay cambios en los niveles de colesterol. Está muy estudiado, ¿no? La reducción de los niveles de estrógeno, pues, puede causar cambios desfavorables de los niveles de colesterol en la sangre. Claro, pues, todo esto de tener colesterol va a provocar taponamientos. El sistema cardiovascular se va a ver afectado. La persona padecer un infarto por la cuestión de que hay taponamientos. Bien, entonces es importante estar pendiente desde la perimenopausia. También se le llama transición menopáusica. Bueno, aquí lo que estamos nosotros procurando es de que, pues, en esta transición se aporte lo que está faltando, ¿no? Estrógenos, pero en este caso, pues, usamos estrógenos vegetales. Por eso es que tenemos que tomar el tratamiento. Sí, se toman las plantas, la mezcla de plantas o una planta en especial, como es el caso del barbasco. Bueno, pues, aquellos estrógenos que estén haciendo falta. Por eso decimos que el barbasco, que es una planta de la cual se ocupa su raíz, es eficiente para las molestias de la menopausia. Pues de eso se trata, ¿no? De que nosotros estemos al pendiente de que no se genere, no solo una pérdida de huesos, sino también una sobrecarga de colesterol. Porque, pues, eso sí es bastante dañino. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando, entonces, acerca de las propiedades que tienen las plantas. Pues, está con nosotros Sinúe, adelante, te escuchamos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y sí, es una planta trepadora y aromática. El barbasco es una planta muy bonita, con hojas en forma de corazón. Muy llamativa la planta, muy hermosa. Con un rizoma, o vamos a decir raíz, similar al caparazón de una tortuga. Es una planta de origen mexicano y con muchos beneficios en la piel. En la piel es muy importante. Sabemos que los estrógenos participan muchísimo para la hidratación del cuerpo, la elasticidad. Y eso se refleja muchísimo en la piel. Y también vamos a utilizarla a manera de enjuagues, cuando se esté cayendo mucho el cabello. Las aplicaciones del barbasco son muchas, ¿verdad? Ya se utilizaba por los pueblos originarios de nuestro país como un analgésico muscular. O por lesiones, cuando se presentan lesiones en la zona lumbar, que es muy común, ¿verdad? También ha resultado ser eficaz contra el cansancio en las piernas. También es una planta, decíamos, analgésica. Es una planta desinflamante en dolores de cabeza, dolor del nervio ciático. Una planta analgésica en general. También podemos utilizarla cuando se tienen trastornos en vías urinarias. Limpia muy bien los riñones. Previene cálculos renales. Se elimina la arenilla, que además beneficia muchísimo al sistema digestivo. Desinflama el colon. Previene cólicos intestinales. Todo tipo de cólicos que rodean a la menstruación. Pero además también podemos utilizar el barbasco como una planta pectoral. Para tonificar bronquios, para tonificar los pulmones. Y sobre todo cuando la persona busca, sí, regular las hormonas en su cuerpo, que hacen muchísimos trabajos. Bueno, entonces hay que regularlas para que el cuerpo siempre esté trabajando. Al 100%, Rodrigo. Bien, vamos a corto, regresamos. Bien, nuestra fórmula general, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible. O también puede usted adquirir en la tienda en línea su fórmula completa para que le llegue hasta las puertas de su hogar, hasta su domicilio sin ningún problema. La página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en la Avenida México Tenochtitle, número 42, segundo piso, despacho 204, con la alta bacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el número telefónico 5557030943. También contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted llame sin compromiso y obtenga su fórmula para que atienda sus problemas de salud. Entonces, la línea de ayuda herbolaria tiene el siguiente teléfono para que lo anote. 555764-5950. Es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en La Merced, ahí cerca de la Iglesia de la Soledad, calle Soledad. Es de reciente apertura en calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced Centro. Entre la Avenida Niño de Circunvalación y calle Limón, a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Anotamos el teléfono. Para más informes, 559135-9293. Abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Metro que queda cerca, Candelaria. Ahora en Tlalnepantla, Estado de México. Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla. A media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Riolerma y Emilio Carranza, lleva una cuadra de Bodega Horrera. El teléfono, 5555-657247. En Cautitlán, tienda autorizada en Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. El teléfono, 5558-723110. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. Ahí están las direcciones para que usted acuda. Ahora bien, pues sí, momento de elaborar nuestra formulación. Sabemos que, pues es para el colesterol, pero pues en la etapa de la menopausia. Vamos a elaborar entonces, verdad, las ayudas suficientes como son las trasplantas. Porque sí es importante, ¿no? Muy importante que tengamos presente. ¿Qué plantas nos van a ayudar? Así que vamos anotando. Utilizamos Barbasco, Bechú, Calahuala. Vamos a agregar Valeriana Amarilla, Cachalogual, Capitaneja Anaranjada. Y ya tenemos la fórmula, ¿no? Entonces vamos a repetirla. Entonces, Barbasco, Bechú, Calahuala, Valeriana Amarilla, Cachalogual, Capitaneja Anaranjada. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se puede tomar antes de cada alimento. Bueno, ahora, suplementos. Anotamos. Ajo con alanina. Aspartato con complejo B. Aceite de prímula. Y aceite de tiburón, salmón y vitamina E. Bien, es ajo con alanina. Aspartato con complejo B. Aceite de prímula. Tiburón, salmón y vitamina E. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Ahora, utilizamos el Ixir que contiene colágeno, ¿verdad? El Ixir que contiene colágeno. La clave es 1802. Clave 1802. Bueno, pues, se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito dosificador. Antes de acostarse, entonces dos veces al día. Diariamente. Bueno, la fórmula está completa. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Sin duda, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Bueno, pues, nos despedimos con una frase de Royo May. La depresión es la incapacidad de construir un futuro. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.